¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya es viernes, inicia el fin de semana y también inicia la inestabilidad aquí en el sur de Tamaulipas y en gran parte del litoral del Golfo de México, a consecuencia de la llegada del frente frío número 5 de la temporada. En unos momentos lo voy a platicar porque vamos a tener mucha inestabilidad. Mientras tanto, las condiciones actuales. Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados con una sensación térmica que se reporta en 34 grados. Humedad relativa del 74%, punto de rocío 25 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con tendencia a incrementarse en el transcurso de estas próximas horas. El puerto hasta el momento se encuentra abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando a una velocidad de 19 kilómetros por hora proveniente del noreste y la presión atmosférica se registra ligeramente elevada en 1.014 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay información importante que proporcionarles referente a lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico a consecuencia de la tormenta tropical Simon. En este momento, esta tormenta tropical aún mantiene su trayectoria hacia la península de Baja California Sur. Estará generando desprendimiento nuboso importante, como lo podemos apreciar en este momento en la imagen. Y esto va a estar generando que se registren precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Esta tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando los 110 kilómetros por hora y se localiza aproximadamente a 65 kilómetros al este de Isla Socorro Colima y a 400 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, como les comentaba. La trayectoria que mantiene hacia el momento estará generando que se desprenda nubosidad importante y esto va a estar generando lluvias de carácter moderado a posiblemente fuerte en gran parte del noroeste y también hacia el occidente y ligeramente hacia el centro de nuestro país. Aunado a esto, tenemos un sistema de baja presión. Este sistema de baja presión, en conjunto con la humedad que se está registrando proveniente del Océano Pacífico, va a estar ocasionando que se registren estas precipitaciones y que por lo menos en gran parte de este fin de semana se llegue a registrar mucha inestabilidad. Por otra parte, en el litoral del Golfo de México vamos a tener la llegada del frente frío número 5 de la temporada. Este frente frío ya en el transcurso de estas próximas horas comenzará a ingresar por la porción noreste del territorio nacional. Aquí en nuestra zona ya estamos sintiendo cómo se está registrando ese molesto bochorno a consecuencia de la humedad tan elevada que se está registrando también en el incremento en la presión atmosférica y a los cambios que vamos a estar sintiendo en el transcurso de estas próximas horas. Las rachas de viento comenzarán a registrarse de carácter moderado a posiblemente fuerte y ya en el transcurso de estas próximas horas, aquí en el puerto de Tampico comenzaremos a registrar algunas precipitaciones. Probablemente la intensidad de las lluvias sea mayor en el transcurso de mañana durante las primeras horas del día sin descartar la presencia de actividad eléctrica. Cabe destacar que la llegada de este frente frío número 5 estará ocasionando precipitaciones importantes y va a coincidir con este muy conocido cordonazo de San Francisco. Precipitaciones importantes que vamos a tener por lo menos en el transcurso de estas próximas horas y también para el día de mañana. Aunado a esto, la temperatura máxima para mañana sábado hasta el momento se está pronosticando entre los 26 y 27 grados centígrados y los valores mínimos serán entre los 22 y 23 grados centígrados. Así es que ya lo saben, mañana sábado será el día más inestable aquí en nuestra zona a consecuencia de este sistema frontal que rápidamente comenzará a desplazarse por gran parte del litoral del Golfo de México y así van a estarse registrando las condiciones inestables por lo menos hasta este próximo domingo. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo. Agradezco a Culanchic por el gentil patrocinio de mi vestario. Gracias.